En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que era Juan, que había resucitado de entre los muertos. Otros, en cambio, que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este jueves nos ha coincidido la grata memoria de San Pío de Pietrelchina. Un capuchino, un hombre que se dedicó a Dios, que sufrió mucho, tuvo los estigmas de la pasión. Como dice San Pablo, que a veces nos toca completar con nuestro sufrimiento, los sufrimientos de la pasión. Y no solamente porque tengamos los estigmas o no, sino porque con nuestra vida, aquellos momentos difíciles, aquellos momentos duros, sepamos voltear a la cruz y sepamos poner ahí también nuestro sufrimiento en la cruz. Pero este hombre que fue un gran sacerdote, que fue un gran confesor, muchas personas iban a San Giovanni Rotondo, él nació en Pietrelchina, por eso es San Pío de Pietrelchina, pero fue después y realizó su ministerio en San Giovanni Rotondo, mucho más al sur en Italia. Era un hombre dedicado a los demás. Era un hombre que buscaba en su vida compartir y llevar a Dios. Esto es algo maravilloso y algo que aprendamos y que busquemos también en nuestra vida cotidiana, en lo que estemos haciendo, buscar ser reflejo de Dios nuestro Señor. Y en el Evangelio vemos a este personaje, Herodes, que de alguna forma, como todos nosotros en nuestra vida, buscamos la verdad. Y esas palabras de verdad, y esas palabras que transforma, nosotros tenemos que hacer la vida en nuestra, no solamente escuchar. Herodes escuchaba que se hablaba de Jesús, de los milagros que hacía, de lo que podía alcanzar a ser ese hombre maravilloso, pero nada más era de oído, no lo bajaba a su interior. Buscaba conocerlo, buscaba verlo, pero, ¿por qué quería verlo? ¿Por curiosidad? ¿Por que escuchaba que era capaz de hacer grandes cosas? No. Ojalá que al escuchar nosotros de Cristo, busquemos que sea Él nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro camino, la verdad y la vida. Eso sí es escuchar a Cristo. No busquemos a Cristo solamente para saciar curiosidades, o no busquemos a Cristo solamente cuando tendemos el agua hasta el cuello, que ya no sabemos qué hacer, ahí sí buscamos a Cristo. Busquemos en nuestra vida cotidiana, siempre a nuestro Señor. Busquémoslo ahí, en ese hermano que tengamos cercano, en ese, a quien lo tenga, su esposo, su esposa, sus hijos, en el trabajo, los compañeros de trabajo. Sepamos ahí también, buscar a Dios, y sepamos nosotros también, reflejo de Dios, para que los que están a nuestro alrededor, también se puedan encontrar con Él y también lo puedan tener a Él como parte de sus vidas. Seamos nosotros, por tanto, portadores de esa gracia de tener a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Dándole espacio en nuestra vida. Que no sea nada más para capricho, que no sea nada más para curiosidades del momento. Que sea para nosotros una realidad. Cristo, ese camino, esa verdad y esa vida. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Solo Tú eres mi Dios, mi Señor, mi heredad. Solo Tú eres mi Dios, mi confianza en Ti está. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.